¿Para qué? Yo no sé, pero es porque yo no mostraba antes en el que quiero yo, porque yo trababa... No, perdón, doña Mónica. ¿Dóña Mónica? 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 Ve, ve! Tenía que me canto. ¡Julia! Venga, ¡Julia! ¡Mira, mira! ¡Me enamoro! ¿Te enamoro a Julia? ¿Ah? ¡Julia te va con los mochas! Me tapaste y me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Yo luché contra el amor que tenía y se fue, y ahora ya te olvidé. Y ahora ya te olvidé. ¡Gato! ¡Julio! 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 ¡No puedes bailar! ¡Bravo, bravo! ¡Julio! ¡Estamos echando, Julio! ¡Ve! ¡Está feliz de la celebración! ¡Quiero! ¡Gato! ¡Gato! ¡Suscríbete! ¡Su cariño! ¡Cantó por primera vez! Es un cancito para que busquen… En el grupo soñador de Colombia Hacemos una agrupación muy nueva, tenemos mucha berraquera y el artista es muy joven, muy profesionales, muy chévere. Jolín, se me la votó todos, todos. ¡Julia! ¡Oh, con Julia! ¡Oh, Julia! ¡Gato, vea! ¡Oh, Julia! ¡Oh, Julia! ¡Gato! 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 ¡Descanse! 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 ¡Ya está! ¡Una esposa mía! ¡¡Julia! ¿Se enamoró de Gato? ¿Se enamoró? ¿Julia? ¿De quién? ¿Se enamoró? Mira, mira, sí, hombre, ¿ah? ¡Uy! ¡Está aportando mucho! ¡Uy! ¡Uy! ¡Usted es callado! ¡Ya, que tiene que bañarte! ¡Usted no es una mujer! ¡Usted no es una mujer! ¡Tiene que saber perfume! ¡Gato! ¡Veo! ¡Veo! ¿Veo! ¡Veo! ¡Un cigarrillo, sí! ¡Ahora! 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 ¡Está bien, gato! ¡Está hecho, gato! ¿Qué vamos a hacer con un gato que se enamoró? ¡Acá tienen que dejarlo! ¡Doya Módica! ¡Doya Módica! ¿Qué es esto? ¡Pero despilo! ¡Es mío! ¡Y no queremos que me envíe! ¡Para que me envíe! ¡Para que me envíe! ¡Claro! ¡Enamorador! ¡Bueno! ¡H! Hola, disculpa! Hola, buenas tardes ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tómale, va Yo nunca hablaba de la camiseta ¡Ve! ¡Julia! ¿Se llamó Julia? Y mira como... ¡Doya Módica! ¡Venga! ¡Se llamó Julia! ¡Se llamó Julia! ¡Se llamó Julia! ¿Cómo llamó usted? ¡No, claro! ¡Julia! ¡También me llamó Julia! ¡Ya mentira! ¡Doya Módica! ¡Ay, me llamó Julia! ¡Ya mentira! ¡Ya mentira! Lo dejaste mucho tiempo de jabón No, no... Es de que yo la lavo y... Y la cuelgo a la trompa, doña Sandra ¿Qué? Yo la lavo nada más con jaboncito y ya... ¿Qué me hagas? Yo la he hecho limpio porque se mancha ¿Qué me hagas? ¿Qué seguro? ¡Ole Julia! ¡Julia! 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 ¡Gato! ¡Dile Julia! ¡Gato! ¿Gato, qué hay donde Julia? ¡Puérdame! ¡Puérdame! ¡Julia! ¡Mira! ¡Está enamorado! ¡No! ¡Uy! ¡Mucho pase! ¡Mucho pase! Yo lo llamo, se me llama pues, ¿coyó? Denme el whatsapp. Hermosa. ¿Qué le dijo la cachipora? ¿Sí? ¿A ti? ¿En qué quedaron? ¿Se la cuadró o no? Se la cuadró ya. ¿Julia? Lo vamos a tener seguido por acá usted dice. Mejor así que todos morimos así. ¿Ya coronó el gato? Sí. Ya se ha morido. Yo no tengo miedo. No, es un berraco. Berraco. ¿Cuál tiene ahí? Ah, chaco, muy contento. Es que el hombre macho, ellos cantan, ¿no? Ellos cantan. Qué bonitos ojos tienes, debajo de la tuseca, malagueña. Malagueña. Siga cantando. Siga cantando. ¿Qué te gusta? Falzaria. Falzaria. ¿Tienes una pista de la falzaria? ¿Se llama Falzaria? Ah, bueno. Ahí, ahí, ahí. Conte, conte. ¿Usted no canta? Yo también conto. Pero cuéntame, paga. Así se llama. ¡Ah! ¿Es Jorge Ortúa? Sí, sí. ¿Julia? Sí, voy a llevar. Ya dormí bien. Fíjate, fíjate que yo estuve ahí en el encierro de él. ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo se llama usted? En Jamulí. En Jamulí. Uy, no. Sinceramente, no había acabado de la gente. O sea, yo no veía hasta la jornalía. ¿Usted fue? ¿Ah? ¿Usted no entierro? No, claro. ¿Ah, sí? ¿Dónde yo vengo? Ya conocerá. Murió de 51 años, murió. Tenía un disco también. ¿Al fin ella? ¿Así la había? No, no. Yo sé que nada me voy a llevar. Cuando le pase la cuenta de coro. ¿O la número uno? La número uno, la uno. Ahorita, ahorita que lo tienes que colocar bajito volumen. Sí. ¿Sí? No más bajito. Ah, que escucha la musiquita. No, si no, no me deja subirlo a... No, si no, no me deja subirlo a... La musiquita pues es bien bonita, chévere. ¿Cuál es? Este, este. ¿Pero no está el karaoke? Si entonces se ganan los... ¿Karaoke? ¿Ah? Es que... Es que... Este es el primero que lo sacó. Ah, no, 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 no. Esperen, lo buscamos así como dice... Pilos. Es el primero que sacó... Se pide cegada. ¿Cómo es? Falzaria. 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 No, se coloca Falzaria. Falzaria. ¿O a mis hijos? ¿Vas a escuchar a mis hijos? Falzaria. Falzaria. No, por eso. ¿Vas a escuchar la canción a mis hijos? Falzaria. Falzaria.